Y tenemos un temazo hoy, porque vamos a hablar del nacimiento. Me comprometo con ustedes, porque este tema yo sé lo que va a pasar, porque lo he hecho muchas veces. Este tema trae muchísimas preguntas y muchísimos casos. Entonces, vamos a hacer un primer programa esta semana, sobre hoy, que vamos a hablar del nacimiento. Y la semana que viene les prometo un programa que se hable de tipos de nacimiento, para poder, de alguna manera, abarcar. Seguro no va a ser suficiente, pero haremos lo que se puede. ¿Les parece? Arranquemos entonces con nuestro programa del día de hoy, cuyo tema es Hablemos del Nacimiento. Decía Facundo Cabral, los seres no están deprimidos, los seres están distraídos. Y yo creo que este tema nos permite salir de la distracción. Tú, tú, ese que me está oyendo en este momento, o que me está viendo vía live. Tú, yo y todos venimos de un proceso. Y ese proceso queda marcado, de alguna manera, en nuestro ser. Y esto es importante verlo. Esto, esto hoy en día es ciencia. Antes era habladuría. Hoy en día es ciencia. La influencia que tienen los procesos de la vida. Tú vienes producto de dos personas, o de un espermatozoide y de un óvulo. Hoy en día, con tanto avance de la ciencia, pues, en ese sentido no podemos hablar de dos personas. Y ese óvulo y ese espermatozoide se generaron en unas condiciones particulares. Y eso genera mucho un ámbito que se llama la concepción. La concepción va a ir por todo tu vida. ¿Por qué? Porque todo en tu vida es, o por lo menos muchas cosas de tu vida, son concebidas. Tú te enamoras de alguien y tú concibes cómo va a ser esa vida. Tú te enamoras de algo y tú concibes cómo te verías con eso. Hay una concepción en lo que tú quieres ser en la vida. Hay una concepción en lo que tú quieres lograr en la vida. Hay una concepción en lo que tú quieres, no sé, recrear en la vida. Siempre partimos de un hecho de concepción. Que, por supuesto, va a tener una influencia fundamental en lo que tu memoria celular, tu memoria neuronal, tu memoria de todos los índoles, han suscrito dentro de lo que ha sido para ti tu propia concepción. A lo mejor tú no tienes idea de cómo tus padres te engendraron. Pero ni idea. Pero sí te puedes hacer. Si tú te concentras, tú puedes imaginar cómo pudo ser. Pero yo te diría que ni siquiera hagas ese ejercicio. Si ya eres una persona medianamente adulta, mayor de 20 años, ya tú puedes tener una serie de cosas que te dicen cómo tú concibes la vida. Yo, por ejemplo, tengo gente que me dice, no, yo fui producto de unos tragos. Yo fui producto de una noche. Y bueno, nos reímos de eso. No le da mayor peso. Pero eso tiene un peso enorme. ¿Por qué? Porque esa concepción, dicha así, con esa ligereza, habla de lo ligero de tus concepciones. Y habla de lo poco importante que para ti puede ser, o perdón, lo muy inconsciente que puede ser el hecho de concebir. Un proyecto, una idea, un, no sé, un plan. Hay muy poca organicidad porque hay muy poca conciencia. Y eso viene de esa primera concepción. Luego, esas dos células se convierten en embrión. Estoy hablándote de, hey, estoy hablándote de un hecho científico. Se convierten en embrión y entran en un proceso hermosísimo llamado la gestación. Donde ese embrión, en vientre de mujer, se va a ir gestando y va a ir creciendo con todo lo que eso implica durante un periodo de tiempo absolutamente importante. Esa gestación tiene que ver con los hechos de la vida. Todos los procesos de tu vida tienen una gestación. Que, por supuesto, tú y yo todos queremos empujar. Y queremos que sea más rápido. Y queremos que sea ya. Porque vivimos en una cultura de alta velocidad. Pero, lo importante que tú entiendas de esto, es que ese hecho es ineludible. Ese hecho es perfecto. Por eso siempre pongo el ejemplo del huevo y el pollito. Ese pollito, cuando nace dentro del huevo, ese pollito va a estar dándole golpes a esa concha o a esa cáscara para poder salir. Sin embargo, no tiene la fuerza para hacerlo. Hay un minuto de la vida. Cuando a él le sale el pico, oíganlo bien, cuando a ese ser le sale el pico, que es en un determinado tiempo de gestación, pum, pum, que voltea el cuellito, voltea la carita y pum, rompe el huevo. Y se da perfecto. Igualmente. A lo mejor una señora embarazada, yo no he estado nunca embarazado hasta el sol de hoy, pero me imagino que a veces siente mucho peso. Y siente ganas de que, buah, ¿cuándo va a terminar esto? No, y eso es natural dentro de un proceso tan largo. Sin embargo, no, no lo puedes acelerar. Porque si aceleras, pones en riesgo la vida de la madre y del hijo. Hay un proceso perfecto. ¿Ok? Y esa gestión tiene que ver en cómo tú gestionas la vida, cómo tú gestas la vida. Muy importante. Cuando tú tienes una madre que permanentemente te quiere sacar, cuando tú tienes una madre que no quiere estar, que no quiere que tú estés ahí, cuando tú tienes una madre que sufre mucho con tu estancia allí, ahí se generan memorias. Y esto está estudiadísimo. Les voy a dar un nombre de un pediatra importantísimo, que hizo un trabajo profundísimo acerca de esto, se llama Thomas Berni. Y Thomas Berni estuvo aquí en Venezuela. Yo lo vi en el CELARC. Thomas Berni, por ejemplo. Pero hay una bibliografía enorme. Y eso va a determinar absolutamente el cómo tú te comportas ante las situaciones de tu vida en términos de gestarlo. Pero hay un momento, hay un momento en ese proceso que ya tú no cabes. Y eso nos pasa, perdón, eso nos pasa en las relaciones, nos pasa en los trabajos, nos pasa en todo. Hay un momento donde sentimos que ya yo no quepo aquí. Y ese ya no quepo aquí es la orden de la vida, de lo biológico, para impulsarte a buscar salida. Salida que da miedo. Ojo, yo tengo nueve meses aquí, donde todo me llega perfecto, donde estoy en la temperatura perfecta, donde estoy en el ambiente propicio, donde todo es maravilloso. Pero hay un momento que no quepo. Y ese momento es la orden para salir. Perdón, y lo que estoy narrando te pasó a ti, y me pasó a mí. Y en ese instante, es cuando empieza el gran trabajo del nacimiento. Y ese trabajo del nacimiento va a determinar a ciencia cierta la vida tuya. ¿Por qué? ¿Por qué la va a determinar? Por supuesto no al 100%, pero hay mucho. ¿Por qué? Porque toda la vida tuya y mía se determina por tus entradas y por tus salidas. todo es entrar y salir. Por lo tanto, el cómo sales del vientre materno y entras a la vida determina perfectamente cómo tú vas a reaccionar ante las entradas y a las salidas de la vida. Por lo tanto, el nacimiento y pongámoslo nacimiento hace 30 años cuando le daban al niño un golpe, le daban al niño y yo pasé por ahí, le daban al niño una nalgada. ¿Qué sucede allí? Perdón, no se la daban por mal, se la daban porque era la usanza para que el niño pegara el primer alarido o el primer llanto y a partir de eso los pulmones empezarán a funcionar. Ojo, aquí no estamos hablando de maldad ni de malas intenciones ni de nada. Estamos hablando de un hecho que ahora hay que verlo con más conciencia. Eso es todo. Ahora, ¿qué sucede? Ese niño viene de 38 grados y medio de temperatura o 37 grados y medio de temperatura, perdónenme, la falta de precisión. Viene de un espacio acuoso, viene de un silencio extraordinario, viene de una sensación de protección total y de pronto con mucho esfuerzo tiene que salir a un quirófano por ejemplo o a una sala de parto que implica temperaturas muy bajas, ruido enorme, todo el mundo habla, te agarra a alguien y te pega, estoy hablando hace 30 años, afortunadamente ya no es usanza y te pega, además, pasas a vanos extrañas y algunos pasan a una incubadora. pregunto yo a ustedes, hey, puro sentido común, no quiero aquí que utilicen sus años de estudio que se los respeto, ¿eso es traumático o no es traumático? pregunto de nuevo, ¿eso es traumático visto así? ¿eso es traumático o no? claro que es traumático, por eso hablamos del trauma del nacimiento, un trauma que no necesariamente es una marca indeleble que llevarás toda la vida, no, es algo para concientizar y para poder trascender, aquí aparece otro grande que hoy está, debe estar en el cielo, que es un norteamericano que se dedica a través de prácticas respiratorias a una cosa que se llamó el reverting o el renacimiento, que es encontrar tu trauma de nacimiento y renacer en él para poder vivir de otra manera y por ahí se genera sobre todo en toda la época de los 90 un movimiento en torno al nacimiento que inclusive hoy volvió a rescatar lo que muchísimas clínicas en el mundo habían cerrado que eran las salas de parto ¿por qué? porque era más rentable el quirófano porque el quirófano te permite una cosa vamos a hacer en las salas de parto y eso se ha vuelto a abrir gracias a todo este movimiento que en los 90 ha estado tan fuerte en el mundo por todo lo que acabo de decir nacer el hecho de nacer es un hecho que marca tu vida al 100% ¿bien? muy bien amigos y continuamos estamos hoy hablando del nacimiento y les prometí un programa este programa del nacimiento hoy y un programa acerca de los tipos de nacimiento la próxima semana ¿ok? ese es mi compromiso con ustedes muy bien por lo tanto lo que quiero que hoy entiendan es que la forma de nacer también el como fuimos concebidos también el como fuimos estados influye sí o sí en nuestra vida seguro que influye en nuestra vida y es importante verlo porque para reconocerlo la maravilla es que si usted reconoce por ejemplo que tuvo un forceps de estos dificilísimos y eso hace que cada cambio en su vida por ejemplo mudanza cambio de trabajo cambio de pareja cambio de de situación lo pone a usted en una situación muy paralizante muy depresiva muy abrumadora usted está frente al recuerdo de su nacimiento cuando usted logre y hay miles de terapeutas sobre nacimiento miles en venezuela y en todas partes se llaman renacedores con una terapia de renacimiento tú puedes volver a esa memoria y llevarla al amor para hacer la parte de tu historia y que no te sorprenda porque si no estás permanentemente sorprendido yo yo le voy a contar algo mío y perdóneme pero te voy a contar algo mío como yo entro en este mundo del renacimiento yo entro en este mundo de renacimiento a través de lo que me sucedía a mí en los aeropuertos y sobre todo en las estaciones de trenes del mundo que a mí me daba como un sobresalto llegaba a tiempo hacia todo mi trabajo pero me daba como una suerte de sobresalto ante la posibilidad de que me dejara el tren y las estaciones y las estaciones de tren específicamente y los aeropuertos que tienen que ver con entradas y salidas te van a reflejar en mucho pero en mucho lo que tiene que ver con el nacimiento la concepción y las estaciones y a mí llegaba a darme angustia porque pasan cosas en las estaciones de tren por ejemplo uno está en España o en cualquier país de Europa y hay una cosa en la estación de tren que te dicen hey quiero ir por ejemplo quiero ir a Barcelona y te dicen hey tengo un tren a Barcelona que sale en 6 minutos tiene que apurarse bueno bastaba que me dijeran tengo que apurarme yo entraba en un estado de desesperación que perdí trenes y con ello dinero porque entraba como en un no veo la puerta no veo nada no encuentro nada todo me confunde no sé nada de mí y cuando yo empecé a ver que eso era reiterativo y que eso era algo con lo cual yo vivía convivía y me parecía que era cosas mías yo dije no aquí debe estar pasando algo y ahí fue que yo me inserté pues empecé a descubrir que había en todo esto y ahí descubrí que el trauma de nacimiento tiene muchísimo que ver y me dediqué a eso no solo para mí sino para los demás por lo tanto ¿qué se hace con el trauma de nacimiento? como todos los traumas todos los traumas en la vida no son no tienen que por qué ser apabullantes si tú no los trabajas son apabullantes cuando están en el inconsciente cuando tú los traes al consciente y les dan luz tú lo que haces es verlos y al verlos convives con ellos y al convivir con ellos los puedes transformar inclusive en situaciones de mucha luz para tu vida entonces aquí no hay que tener miedo aquí lo que es que aprender a vivir con todo esto de una manera realmente proactiva voy a leer preguntas de ustedes cuando salí embarazada yo rechazaba el embarazo y yo lloraba mucho y ahora después de ya adulto mi hijo siento que me rechaza ¿será que es el rechazo que yo sentí por su embarazo? mira esa pregunta es interesante y para yo no te la puedo responder esa es una pregunta importante para iniciar un proceso de reconciliación contigo y un tema para empezar a ver con ayuda o por tu cuenta empezar a ver qué elementos hay allí que tú encontraste uno ahora esto no es para hablarlo esto no es sola esto no es para sentarse agarra agarra a tu hijo mira mi amor yo te amé mucho pero yo estaba porque es que él no va a entender de lo que estaba hablando todo esto está muy bien en el inconsciente lo importante es que permanentemente haya por parte tuya gestos de traer a ese niño a tu vida gestos de estar bien con él sentirse cómodos una amiga mía te voy a contar esto amiga o amigos todos una amiga mía me acuerdo que tenía con su hijo tal cual lo que me estás diciendo los primeros meses primero que todo salió embarazada en un momento histórico muy importante para ella a nivel laboral salió embarazada además sorpresivamente ella tenía problemas hormonales que iban a incidir en ese embarazo bueno todo un cuadro ella por supuesto el bebé no lo no lo recibió con el amor o con el con toda la atmósfera apropiada pero tampoco quería salir de él por supuesto y yo me acuerdo que todo esto ella después empezó a verlo y empezó a sortearlo en torno a su relación con él como había una cosa muy particular que me decía carlos tenemos una gran ilusión por salir juntos por ir a tomar helado o por ir al cine y luego cenar pero una vez que nos conectamos una vez que entramos juntos empezamos como a a tener mal humor y cuando la pasó la tercera vez dije espérate espérate que hay algo que está pasando porque yo amo a este ser que es mi hijo él me ama a mí que soy su madre porque además me ama y me lo demuestra muchas veces pero cuando hacemos planes juntos para estar juntos hay algo de nosotros que empieza a patalear y eso los llevó a ellos a hacer terapia sobre todo a ella y guau cuánto le sirvió mi primer hijo nació prematuro y estuvo en incubadora por seis días es importante mi amiga tú que me estás contando esto que veas porque él definitivamente aquí no vamos a ser adivinos ni aquí vamos a especular nada pero que le sucede a un ser que viene nueve meses contigo cuando de repente lo sacan prematuramente ¿qué pasa con lo prematuro? que lo prematuro viene con una ansiedad enorme porque la ansiedad es salir entonces son personas óyeme bien esto para que lo identifiques a lo mejor puedo estar equivocado y va por otro lado pero esto es lo típico son personas que tienen más facilidad y están más dispuestas a salir que a entrar porque su salida fue traumática entonces ¿qué pasa? evidentemente son personas que están en una relación de pareja y yo reconozco que te amo y yo reconozco que aquí estoy chévere y yo reconozco que nos llevamos bien pero tengo como unas ganas de que pase algo ¿sabes? pero esto claro esto tiene que ser muy de ti contigo tú no puedes hablar de esto pero hay una sensación de que pase algo de que aparece otra persona de que esto que surja que hayan problemas algo que surja porque estoy más preparado siempre para salir es el uso de la famosa puerta de atrás de la cual hemos conversado la famosa puerta de atrás hay personas que tienen siempre una puerta de atrás lista para salir bien sea por infidelidad bien sea por por evasión bien sea por cualquier cosa pero que necesitan salir y luego me hablas de la incubadora que es donde estuvo seis días ser un niño que viene del del ámbito de esa de ese calor materno de ese calor intrauterino lo sacas a un a una incubadora que es un aparato donde la norma es que nadie lo toque porque por supuesto ese niño está absolutamente sensible a a cualquier virus a cualquier bacteria pero implica que no lo toque nadie implica aún hay algo malo en mí cuidado con ese pensamiento que se puede hacer vida hay algo malo en mí eso lo toman como inclusive inconscientemente como una lo que llaman un pensamiento matriz hay algo malo en mí porque siento que de venir de mi madre durante nueve siete en el caso tuyo prematuro de pronto salgo y me meten en una caja donde nadie me toca donde todos me ven de lejos qué pasa con eso cómo se codifica eso en un niño recién nacido que es un niño profundamente necesitado porque un niño recién nacido a diferencia de muchos animales seres vivos también los seres vivos a las semanas muchos de los animales andan solos y comen solos el ser humano no el ser humano es absolutamente dependiente hasta bastante adelantada la vida entonces fíjense todas las variantes que aquí hay ¿por qué razón si nacemos a los nueve meses cumplimos cada año? ya sabes ahí te metiste en Honduras ahí entramos en otros temas querido Carlos a mi madre se le fueron los dolores y tuve que nacer sin anestesia por cesárea ok fíjate tú que tú lo recuerdas perdón no lo recuerda tú seguramente te lo han contado y tú lo repites pero ¿qué es lo que hay en tu comentario? el dolor de tu madre ¿quién causó el dolor de tu madre? ¿quién crees tú que lo causó? tú por ende ahí puede haber una relación con tu madre muy de tensión amor donde hay una necesidad de compensar y de a veces hasta castigarme en torno al daño que hice que puede haber un pensamiento allí esto todo es teoría yo no los conozco yo no estoy haciendo terapia aquí yo lo que estoy es advirtiendo ahí puede haber un me siento mala me siento que donde me acerco al amor hago daño siento que lo que toco genera dolor te lo digo y te estoy hablando quizás de la peor versión de todo esto pero te lo digo para que lo revises porque cuando esto se revisa a la luz lo que genera es luz cuando esto no se revisa porque yo no y se niega bueno lo dice Jung no lo dice este que está aquí lo dijo Jung todo aquello que tú niegues se te convierte en destino entonces la negación no tiene ningún sentido cuando eres programado deseado naces bien pero a los días te complicas de salud que casi te quitan la vida bueno ahí tengo que ver los procesos en mi vida como son entré a mi trabajo divino todo el mundo me quería era el más esperado todo el mundo me valoró de pronto cambió el jefe cambiaron los dueños o cambió la situación ahora me jodía ve a ver estoy hablando de posibilidades regístralas son importantes para empezar a trabajar porque estamos hablando del inicio de la vida y el inicio de las cosas marca todo 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 muy bien la señora que me decía que su hijo nació prematuro y que estuvo seis días sin poderlo ver ni poderlo tocar es importante que ella sin asustar sin alarmar sin dramas trate de ver en la vida de sus hijos de su hijo perdón sus seis años sus seis meses en una relación sus seis el número seis perdón no por no por un problema de numerología yo no sé de numerología por eso está Javier Javier Mujica que es excelente no no esto es por un problema de periodo hay un periodo en el tiempo donde seguramente a tu hijo algo le cambia no estoy hablando nada malo algo le cambia y por supuesto ese cambio le puede generar ciertas alteraciones es bueno revisar muy bien Carlos nací con doble circular de cordón cuando me asusto me ahogo que puedo hacer trabajar eso mi amor porque eso te da el hecho de que cada vez que la vida presenta una adversidad o algo que te que de verdad te arrope y hay cosas muy bellas que lo pueden arropar a uno a ti te entra una sensación de ahogo ¿por qué? porque inmediatamente va la memoria primaria y la memoria primaria ¿cuál es? que venías en ese maravilloso ámbito del vientre materno venías ahogándote y cuando te tocó salir hiciste un movimiento y apretaste ese cordón y te tocó salir de una forma muy angustiosa por lo tanto tus salidas tienden a ser angustiosas las personas con doble cordón no les gusta ponerse gargantillas apretadas ni corbatas los hombres ni bufandas las mujeres porque hay una sensación de ahogo además cuando llegas cuando llegas a consultas siempre llegan con lo mismo estoy ahogada esto me tiene ahogado siempre va la misma expresión eso se trabaja señores a mis siete meses y medio mi padre muere y yo no pude estar mi hija al nacer no lloró habría que ver es que aquí verdad aquí entramos en cosas muy que yo no me quiero volver aquí como les digo un interpretador de sutileza porque sería irresponsable de mi parte yo cuando veo alguna cosa que me resuena en los casos que yo he trabajado yo se los digo pero no no volverme un un pitonizo de lo que debe ser pero es importante siete meses número siete periodos de siete que ha pasado en mi vida en esos siete y en la vida de tu hija durante esos siete es importante verlo carlos mi hijo nació y está hospitalizado un nacimiento muy difícil como podemos ayudarlo a sanar tranquila lo primero es darle mucho amor y está eso perdón aquí voy con una importante el nacimiento tiene que ver con una decisión de mi alma se acuerda que hablamos del alma y de la mente el alma tiene sus propias decisiones fíjate tú cuánta gente yo conozco y seguramente usted también que preparan el nacimiento y quieren que sea en la casa y mandan a hacer un jacuzzi y crean las condiciones y crean todo y el muchacho viene en una emergencia hay que llevarse para el hospital y todo se perdió porque el alma tiene sus propias decisiones por lo tanto aquí no hay culpables aquí hay seres que vienen en un hilo del tiempo a generar procesos y sanar procesos para evolucionar punto amigos hasta aquí llegó el tren se nos acabó el tiempo así que amigos aquí 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 se les quiere mucho se les quiere bien y se les quiere siempre hasta la próxima sonrisa muchísimas gracias hasta mañana los quiero cosas ¿Por qué se las esténпарías